...ejecutadas por el programa social Trabaja Perú. En Guánico, el ministro de Transportes y Comunicaciones, José Gallardo Q, presentó el proyecto de ampliación y remodelación del aeropuerto David Figueroa Fernandini. El titular del sector anunció que en diciembre de este año se debería terminar la primera etapa de este proyecto. Es un avance importante porque nos va a permitir tener comodidad y las condiciones de un aeropuerto que tiene el crecimiento del aeropuerto de Guánico. El número de pasajeros ha venido creciendo año a año. Como parte de su jornada de trabajo, Gallardo Q se dirigió a la provincia de Ambo para verificar la culminación del asfaltado de la carretera central en el tramo Churin-Ambo.